Lo habíamos anticipado, paro de empleados municipales. ¿Qué está pasando? Le preguntamos al móvil, Lautaro Loiza, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Qué pasa, Lau? Exactamente, Vero, te lo estábamos comentando lo que ocurrió en la previa del fin de semana, en lo que había sido, bueno, el vencimiento de los plazos establecidos en la conciliación obligatoria y el restablecimiento de la medida de fuerza que ya había anunciado el sindicato oportunamente. Está acá dialogando con unas afiliadas del Secretario General. No lo quiero interrumpir, pero bueno, lo vamos a interrumpir igual para poder aprovechar y comentarle. Jiménez, lo molesto dos segundos, estamos en vivo. A ver, lo molesto por acá. Perdón, Vero, que se me... No, está muy bien. Perdón, perdón, lo agarré, estamos en vivo. Tenemos los últimos tres, cuatro minutos. Aprovechar para consultar bien qué ocurrió luego de esta reunión que tuvieron, el vencimiento de la conciliación obligatoria y cómo va a continuar la medida de fuerza anunciada. ¿Cómo viene continuando? Las últimas cuatro horas de cada turno hasta que se resuelva la instancia de que se entregue la ropa de lo que estaba pactado, que es de todos los trabajadores de calle. Hasta que no se resuelva esto, no se levanta la medida. Escuchando desde el piso, queremos saber también cuáles son los servicios afectados, independientemente de lo que es este kit de colaboración o la configuración que tiene la medida de fuerza, Verónica Santista está en el piso. Acatamiento del 90% de la medida por todo el personal municipal. Y bueno, como siempre planteamos, queda la parte de lo que hace a la emergencia, que es seguridad del hospital, o sea, seguridad del hospital, guardia del hospital, sala de Valeria, sala de Ostende, monitoreo de cámaras y patrullaje de guardia urbana con guardia mínima. Hola, Enrique. La reunión hoy. Sí, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ah, ahí estás, ahí te escucho. ¿Cómo va? No sé qué le dijiste, el au... No, hoy habían mantenido una reunión en el Ejecutivo para conocer el resultado. Y bueno, estamos para las preguntas, Verón. No, no, no. O sea, a ver, la audiencia se celebró el día viernes con el Ministerio y al no estar la resolución de la ropa, o sea, la medida de fuerza ya estaba declarada y veníamos con una conciliación obligatoria en la cual se cumplieron los 20 días y ya la medida de fuerza está instalada hasta que no se resuelva el tema de la totalidad de la ropa para los sectores de trabajo que estaban en reclamo no se levanta la medida de fuerza. Enrique, ¿para cuándo tenían que recibir los empleados esta indumentaria? Hace tres años. Y seis años los administrativos. Bien. ¿Y cuál es la respuesta de la municipalidad de los dirigentes? ¿Cómo hace tres años? ¿Con qué ropa trabaja la gente? Sí, por eso cuando vos andas por la calle te encontrás con equipos de trabajo que no sabés quién es el municipal y quién es el vecino que anda caminando o el turista. O sea, entras a una oficina y los trabajadores no tienen un uniforme. ¿Por qué? Porque hace seis años que no se les entrega indumentaria. Entonces, este conflicto es un conflicto tolerado. La presentación de la gestión anterior del sindicato fue presentada en noviembre del 2021. Trabajamos todo el periodo del 2022 con que se entregaste la ropa para poder organizarnos para hacer una entrega de ropa. Y bueno, llega un punto en que ya si no está la ropa, o sea, más ya no se puede estirar, no se puede dilatar. ¿Y con quién se reúnen para hablar sobre este tema? No, en realidad, o sea, la cara visible del Ejecutivo es el jefe de gabinete. Matías Llanes. Exactamente. ¿Y qué respuesta te da? No, que los procesos se vienen haciendo, pero... No, está bien, pero tres años estamos con algún problema de algún cortocircuito en el medio. Y bueno, pero eso ya es un problema del Ejecutivo, no es un problema de los trabajadores. O sea, el problema de los trabajadores que no es una cosa. Enrique, está bien, pero vos le debés consultar qué es lo que está pasando. Tres años no pueden tardar. Eso lo tiene que resolver el Ejecutivo. O sea, si el Ejecutivo tiene funcionarios que no funcionan, es un problema del Ejecutivo, no es un problema del sindicato. O sea, acá, el artículo 4 de la ley dice bien claro que el trabajador tiene sus derechos y entre todos los derechos que tiene, tiene lo de los elementos adecuados y la indumentaria adecuada para poder desarrollar tareas. Si eso está dentro del presupuesto y no está la ropa o está el dinero o está la ropa, o sea, no tenemos mucha situación. O sea, cuando uno hace trabajo en calle o trabaja en los corralones, tiene que tener por seguida de seguridad. Si una maquinaria se rompe o se cae un durmiento, o se cae cualquier elemento pesado sobre el pido del trabajador, el trabajador pierde su capacidad laboral, o sea, el municipio tiene un juicio, o sea, hay una instancia en la cual el Ejecutivo no está cumpliendo con la parte que le toca y nosotros demasiado buena voluntad le pusimos durante el 2022 como para tratar de encontrar una vuelta a la resolución. Lo que pasa es que, bueno, llega un punto en que no tenemos forma ya de cómo buscarle la vuelta porque, o sea, a ver, uno ya es grande y ya las promesas llegan a un punto en que uno se cansa de promesas, uno necesita que las cosas sean efectivas. Entonces, en el periodo de noviembre y de diciembre del año pasado se hicieron y se deshicieron varias veces los pedidos de compra. Entonces, acá hay alguna instancia que está fallando, pero ya esa no es una responsabilidad nuestra, esa es una responsabilidad del Ejecutivo local. ¿Cuál es el funcionario que no tendría la capacidad necesaria para poder desarrollarse como corresponde en su puesto? No, no, eso lo desconocemos y nosotros no vamos a marcarle al Poder Ejecutivo quiénes son los funcionarios que funcionan o no funcionan, eso lo tienen que resolver ellos, o sea, porque si no, nosotros no seríamos sindicatos y no seríamos ejecutivos. O sea, esta es una realidad que nosotros no vamos a entrar en este juego. Claro, lo que pasa es que... Lo que sí, lo que sí te adelanto, si querés, es de no resolverse esta instancia, o sea, vamos a continuar, o sea, el pase a planta que se tendría que haber hecho efectivo en agosto está retrasado, o sea, estamos a febrero, estamos a marzo, ya vamos a decir porque ya febrero se termina y todavía estamos en el veremo del pase a planta. Entonces, ¿qué cantidad de empleados pasarían, de trabajadores pasarían a planta? 90 trabajadores, en los cuales hay cerca de 30 que están jornalizados hace tres años porque fueron contratados de una forma precaria en la cual no tienen ningún tipo de derecho, o sea, una cosa totalmente ilegal. O sea, entonces, en esa instancia de que, bueno, hemos tenido la paciencia, hemos tenido el trabajo. Para que tengas una idea, Vero, desde julio hasta los primeros días de enero nos reunimos todos los jueves solicitando la documentación necesaria para poder llevar adelante el pase a planta porque ahí siempre falta un papel o siempre hay un legajo incompleto. Entonces, ahí hay una parte del Ejecutivo que no está funcionando. Entonces, nosotros ya llega un momento en que lo hemos planteado y dijimos, bueno, si en esto que queda en estos próximos días de marzo no está la resolución del pase a planta, también va a haber una denuncia en el Ministerio y seguramente si no se resuelve tengas un conflicto en puerta. ¿Qué dice el Ministerio? ¿Ustedes se reunieron en relación a la indumentaria? El Ministerio nos da la manda al sindicato porque ya hemos hecho todo el proceso y todas las denuncias pertinentes. O sea, nosotros tenemos toda la manda y de hecho no nos pueden decir nada porque cuando nos decretaron la medida de la conciliación obligatoria, el sindicato, el gremio aceptó la conciliación obligatoria, aceptó la prórroga de los cinco días, o sea, más tiempo del que le hemos dado, o sea, es imposible. Bien, se me termina el notice, solo te consulto cómo sigue esto. Esto continúa con cuatro horas de quita de colaboración en las últimas cuatro de cada turno y cuando se entregue la ropa estaremos levantando la medida. Bien, pero, ¿y si le entregan cuál es el periodo de tiempo? ¿Le dijeron al Ejecutivo? Eso lo tiene que resolver el Ejecutivo. ¿Y si pasan 15 días y no les entregan la ropa, siguen haciendo este quita de colaboración de cuatro horas? Exactamente. Bien. Muchísimas gracias, Enrique. Vamos a ir al Ejecutivo a consultar. Bien. Hasta luego. Lau. Bueno, nada, preocupo. No, con lo que dejó el Enduro. Preocupante la situación, nosotros lo vamos a estar consultando, por supuesto, buscamos la palabra del Departamento Ejecutivo, así que, bueno, ni bien la tengamos ni más la posibilidad de escuchar todas las puntos de vista. Por supuesto. Muchas gracias, Lau. Excelente trabajo. Un beso grande para Gustavo. Ahí estaba el móvil. Bueno, este kit de colaboración por cuatro horas, o sea, son las últimas cuatro horas de la atención de la municipalidad y de todas las dependencias de la municipalidad de Pinamar. Hace tres años, según Enrique Jiménez, y en algunos casos seis años, que están esperando la indumentaria necesaria para poder trabajar como corresponde, porque es así y aparentemente esto, no, aparentemente no, él asegura que no ha llegado, lo vamos a seguir en el día de mañana.